Para usted, ¿qué es lo más importante de este desfile? Los niños, la alegría de ellos, el cariño de toda la gente, de toda la gente en Valledupar que está parando en las calles para apoyarlos a ellos, para darles un abrazo. Ellos son los principales protagonistas, luego la felicidad de este desfile son ellos. ¿Cómo fue todo este montaje? ¿Cómo fue todo para mujeres también? Este evento fue un sueño que inició hace cerca de 3, 4 años, en que quisimos abrir un espacio para que la gente en Valledupar pueda tener el sentimiento tan maravilloso que es el de las personas fídeas. Luego, este ejemplo queremos dárselo a todo Valledupar, a todo el país, un ejemplo para el mundo también, porque el cariño gubernamental, el cariño de los dirigentes del departamento, de los municipios, es algo digno de aplaudirse, de imitarse por el resto del país. ¿Cómo se preparan los niños para este festival vallenato? Primero con el corazón, con el sentir de ellos, se preparan y después, durante muchos meses están preparando sus danzas, sus canciones, su alegría, su sentimiento y lo más importante, le meten el espíritu de ellos para entregarse a la gente que los está admirando y aplaudiendo. Muchísimas gracias. Y gracias también a la gobernación del departamento. Decimos muchas veces que la grandeza de un pueblo se mide por la forma de tratar a sus ciudadanos más débiles y debido a que los niños pueden ser víctimas del destino, pero no de nuestra negligencia, sabemos que el departamento del Cesar abre los brazos, abre el cariño para que estos muchachos sean parte de la sociedad, sean parte del departamento y del país. Luego para todos ustedes, a la gobernación y a los municipios, un agradecimiento sincero de todo corazón por parte de CIDES, por parte de cada uno de estos niños que les envían un abrazo del corazón de ellos. ¡Gracias!